Tras ser alertados del hallazgo del chasis de un motocar por el sector cocotal en el distrito de la banda de Xilcayo, serenos de dicho distrito ubicaron en la maleza el cráneo de un ser humano, hecho que llamó la atención del personal de seguridad ciudadana, los mismos procedieron a dar parte de los efectivos policiales y al ministerio público. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Vivimos en un cacerío, independiente de Baitanus. ¿Cuál es su nombre? Eberteago. Eberteago, no lo ordeno. ¿No habrá más partes por ahí? ¿Por dónde? No, no hay. Por acá tengo las cosas. Las cosas no están aquí. ¿No? ¿Será plástico? No, sí. Está problemático. Lo deja ver, seguramente Heath어요, al terán hasta el día de hoy, hinein. Vamos. No vamos. No vamos. No vamos. No vamos. De εν has podan. Están pegando acá ya. Encontramos un chasis En esta altura sector naranjal Un chasis que no se puede No se puede verificar Un puro chasis ¿Tiene placa? ¿Perú? De todas maneras puede encontrar algún número No encuentro John Vidaurre, jefe de los serenos bandinos Señaló que el propietario del terreno Contrató dos personas para realizar la limpieza de malezas Fueron ellos que durante su jornada Ubicaron el resto ocio El día viernes recibimos una llamada De unos trabajadores Que queda por el sector Cocotal Me parece que es un terreno De un empresario grande de esa zona Y de un exalcalde Así que Primero nos fuimos alertados Por un chasis Abandonado de un motocar Entonces a irnos a hacer el registro De esa zona A un costado encontramos un cráneo Ya tiene su antigüedad Debe estar por sus 15 O 10 años Porque parece un poco deteriorado También Bueno Nosotros procedimos como corresponde Estamos concibiendo a nuestra policía Del distrito de la Bancilcayo Bueno Y eso fue todo Más otra cosa no sucedió Se ha levantado también El chasis de este vehículo Abandonado Es digamos Extraño encontrar Ese tipo de ocios Sí pues definitivamente Un poco medio raro Encontrar a estas alturas Y ni siquiera muy lejos Es muy cerca Lógicamente ha sido Una zona muy accidentada Pero bueno Eso se dio Esa tarde Asimismo El jefe de los serenos Dijo que ahora este hecho Poco inusual Ya se encuentra investigaciones Por parte del ministerio público No me parece Ha sido botado así Dentro La maleza O sea Parecía ya Como hojas secas En su encima Debe en su momento oportuno Debe haber sido Fresco Pero lo hemos encontrado así Ligeramente A media altura Sumido En el suelo Y bueno Más no fuimos Como les vuelvo a repetir Por el chasis Que habíamos encontrado De un vehículo Trimóvel ¿Los moradores del sector No indican de repente Hay ha sido un cementerio Por ahí O de repente No, para nada No, pero Es que ahí no hay moradores Me parece que el propietario De este terreno Ha buscado A dos o dos O tres señores Para que Hagan Realicen el chaleo Ahí Y en esa circunstancia Ha sido encontrado ¿No? ¿Qué decir a la población Este Rofa? Bueno En ese sector No hay población Es simplemente Un monte Abandonado Si no El propietario De este terreno Que queda Más o menos A 300 metros Más abajo Ha sido el Quien No se han hecho Esos trabajadores No se han hecho Ese llamado